¿Quieres vender tus skins de CSGO o RAS y no sabes dónde? Este es tu sitio. Muy buenas Primico, os presento Skin Cashier. Vende tus skins de CSGO y RAS al instante por dinero real. ¿Cómo vendo mis skins? Os vais a vuestro inventario, seleccionáis la skin que queráis vender, en este caso vamos a seleccionar la skin del pollo, seleccionaremos Paypal, pondremos el código TORE1005 y pondréis vuestro correo asociado. Y le daremos a Obten tu dinero instantáneamente. Aceptamos la oferta de intercambio. Confirmaremos con nuestro teléfono móvil. Y instantáneamente tendréis vuestro dinero en vuestra cuenta de Paypal. Gracias Skin Cashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. La casa está del campón, me gusta para idearlo. Me mata un tío. Me mata un tío. ¡Ey! Detrás mía. Me mata. Me puse encima de la casa, me puse para... ...pa... ...pa lutearme. Me mata. Encima del horno. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Es más fácil pillar un arma, no te encuentras tanta gente ahí, al inicio hay 20.000 tiesos con ballestas y con puestos, pero claro eso tiene que ser la primera semana del mes no No sé si podrá verse. Ya está, Pepo y C4 tenemos antes. No paran de decir de reportar un hack a todo el mundo. ¿Sí? Sí. ¿Dónde está su cuerpo? Aquí. Aquí. Viene, viene el otro. Tengo muro, tengo muro brother, tranqui. El ABC. ¿Dentro o me quedo afuera? Sí, sí, entro, entro. Vamos a meternos dentro a todos. Ya está disparando el hijo de puta. Bueno, vosotros con el cubierto. No me pegue, no me pegue. Me ha dado el aire. Uy. Voy, eh. Hostia, no me traigo escalera, bro. No me traigo escalera. Ahora a ver cómo subimos. ¿Tenés madera? Sí, 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 sí. Creo que se puede subir. Sí, 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 se puede. Ahí está, digestados. Vene bro, vene igual, subí. ¿No me pega un kill? Me traigo escalera. ¡Ah, hay gente afuera! Si es nada que el negro es Si disparado en yo No porque a lo mejor estoy unido con el por escalera ¿Quieres subir vos? Vos vos vamos para allá Mira el bunker aquí abajo Son ocho pepas, tengo tres, cuatro Y dos stats de explosivas Cuatro stats de explosivas Armario No me gusta el sitio del armario eh Tiene semi Me coli Puto Tienen pinta Dios Oh Oh Mira abajo, mira abajo derecha Oh Oh Eh Tres líneas de azufre Tengo explosivas Tengo explosivas Tengo explosivas Te puedo para arriba de la montaña Ahora vengo Pero para Les voy a enseñar a ir a campear Caray Está por encima de... Le da dos, es uno solo Vale Cuidado 3 o 4, no son dos creo eh ¿Se puede salir o no? Estoy, 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 estoy Me lo teo yo ¿Se puede salir? Yo creo que sí, pero no tampoco los puedo asegurar Este es... Chasis Heads Debajo tu Jai Ahí está Vale, y el otro viene de su casa equipado eh Está bajando Muerto Voy a lootearlo No, le di mucho No, le di mucho Muerto No vayas vayas a balizarle tomando a esa gente, tío Angélico Estoy bajando yo también con el arma de él ABC Menudo fly no van a intentar meter eh Son 3 Son 3 Antes de ir a dormir Dejemos la base prácticamente casi terminada Así que por lo menos tendríamos un poco más de seguridad La base de la refinería El cimiento central cuadrado Sí Pero solo... Me matan Me matan Estoy muerto prácticamente Me van a rusear eh El camino está bien El camino está bien Vienen de... 260 No se muere, bro No se muere, bro Muerto uno ¿El de abajo o el de arriba? El de abajo El de abajo El de abajo ¿Cuándo lo has matado? Lo lootea Está arriba, está arriba looteando Lo maté arriba No se muere, no se muere Esa es la piedra de la casa de más para delante Creo que no nos ha visto eh Está detrás de la piedra Pollo mía para comer Pollo mía para comer Es un muro de hambre Es que hace dentro de la piedra No, se va para la derecha para con cual camino No, no Va con botopico, lleva dos La otra ¡Macho! ¡Muchas! 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 Me acuerdo que cuando eran petados ¿Por qué? ¡Muchas! ¡Muchas! No lo he visto venir Puerta de garaje No se esquiva Tarjeta roja Aquí te deja un montón de cosas eh ¿Sí? ¿Está medio dentro? Sí, sí Máscara HQ ¿Qué dices? Metal, tarjeta roja Vale Está apagada, ¿no? Sí Sí 180 de lobo, motosierra Sí, 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 sí La de arriba también ¿Y la de arriba? No ¿Por aquí se puede entrar? Sí Ha, sí Mira todo lo que le he quitado ¿En el armario no hay nada? No Mira, todo eso lo he quitado ¿Para ponerlo en venta, la mesa y todo? Que de la rueda Va sacándolo como está de vida La que vea así medio nice Te echo y le damos ¿Hay o no hay gente dentro? Ok Uh, está puertas de armor en el horno Ojo ¿Le damos? Pero va a tener torretas seguro Mira, 6 de esas 6 paneles Pero venga, vamos Él puede entrar por la ventana de la ceneguita Tienen madera y ponen un suelo ahí debajo Pero no ahorramos Qué joder, macho Te caes Uy Eh, están dentro Pepo, dale Pepo a la puerta, eh Quítate Mete el explosivo en la motelica Le voy a tirar, eh Sigue para atrás Vale, dale, dale Tampilla Voy Tampilla, voy Uy, se matará Lo he matado creo, eh Empieza a tirar pebos para abajo No me mates por tu madre, Ampe, eh Vale, vale Chichi, chichi Hola No tengo nada Hola Vale, vale Está tirando una jeringa Hola Eh, en el tira Abajo, abajo Ya se ve el suelo Vale, voy No te tiras, eh ¿Armario? ¿Dónde te tiras, eh? Lea la explosiva Ya estoy acá Vale ¿Armario limpio, lista? Voy a subir a cerrar, eh Vale No es que por fuera, eh Abra puerta La puerta no está aquí, eh Así que mira Eh, lo he visto ¿Tienes MP5? No, 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 soy yo Muerto Vale, me ha dejado la trampilla abierta todo de fuera Vale Me gustaría bajar a autorizarme No me ha hecho La chotopeta esa Está abriendo otra vez, eh Vale ¿Ha puesto puerta en algún lado? He sido yo Ahí no puedo hacer ya nada Si no tiene armario You guys, can you even talk? I'm coming in touch Mátalo todo el rato Voy a zona trampilla, vale? Vale Vale Hello Hello, que no sirven todos He loco Hey, yo quiero irme a... Hay que subir y hacerle un minipuerto a Lely. No he encontrado dos sáchel aquí de petada. Los hornos no he mirado que tiene. De petada, sinceramente, no he encontrado nada. Dos sáchel, nada más. Oh no, un poco va a hacer, pero da un poco mucho. Ah, es que de momento, bueno, sí, no tardo en abrir y cerrar la puerta porque voy a... Vamos a llenarnos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Y ya sabéis, suyo. Y ya sabéis. Gracias por ver el video.